Música Si yo ya lo le voy a repicar de tambores Al compas de un acero soco a huanco Si yo ya lo le voy a repicar de tambores Al compas de un acero soco a huanco El sonero con la clave está inspirando Con soltura, con gracia y con sabor Y mi cuerpo no puede contenerse Y baila el compas de su voz Música Si yo ya lo le voy a repicar de tambores Al compas de un acero soco a huanco Si yo ya lo le voy a repicar de tambores Al compas de un acero soco a huanco El sonero con la clave está inspirando Con soltura, con gracia y con sabor Y mi cuerpo no puede contenerse Y baila el compas de su voz Se formó, se formó El padre que en el solar ya se formó Hace tiempo que esperaba Cantar esa inspiración Que lo sepa todo el mundo Que de cada año soy yo Se formó, se formó Y el padre que en el solar ya se formó Se formó, se formó, y el guate que en el solar ya se formó Se formó, ya se formó, el guate que en el solar ya se formó Se formó, se formó, y el guate que en el solar ya se formó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gracia queremos darles por esta oportunidad, queremos darle a mi gente que podemos tú arrachar. La gracia queremos darles por esta oportunidad. 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 Gracias por ver el video.